En los últimos meses hemos sentido nuestra salud más amenazada que nunca. La pandemia por el COVID-19 nos ha hecho pensar seriamente en lo frágil que es el ser humano ante una enfermedad tan contagiosa como esta. Sin embargo, expertos han confirmado que para combatir esta enfermedad es esencial tener un sistema inmune fortalecido y en ese marco hablaremos de la importancia de la nutrición como uno de los ocho remedios naturales del acrónimo ADELANTE. Quédate con nosotros porque hoy nos acompaña la maestra Daniela Frutos, docente de la maestría en salud pública y experta en este tema. Yo soy Laura Marrero y esto es Queremos Saber. La iglesia adventista tiene un mensaje de salud muy importante y de eso hemos estado hablando las últimas dos semanas y que este mensaje se resume en el acrónimo ADELANTE. Y Daniela va a hablar con nosotros hoy sobre esta letra N, la nutrición. Daniela, bienvenida otra vez a Queremos Saber. Teníamos tiempo sin tenerte con nosotros. Hola Laura, mucho gusto nuevamente por invitarme a este programa. Sí, qué bueno que estás con nosotros. Daniela, como lo mencioné, tenemos ya dos semanas hablando de este mensaje de salud, ¿verdad? Y hoy queremos destacar la nutrición. En otros momentos hemos hablado de nutrición también, pero específicamente a nosotros en este momento por la cuarentena, ¿verdad? Por el COVID-19, estamos bien preocupados en nuestro sistema inmunológico, que esté óptimo para poder enfrentar esta crisis de salud, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la nutrición con el sistema inmunológico fuerte? Bien, para responder a tu pregunta voy a partir de dos cosas que tal vez hay veces que lo combinemos, pero es importante separarlo. Uno tiene que ver con los alimentos y otra cosa con la nutrición, ¿sí? Los alimentos implica una serie de cosas tanto biológicas, pero también sociales, con nuestra manera de, o sea, los gustos, las preferencias de aquellos alimentos que deseamos, no deseamos, su preparación, su consumo, disponibilidad, etcétera. Eso hablando de un alimento en sí, lo que nosotros ingerimos. Cuando hablamos de nutrición, es entonces que los componentes que tiene ese alimento que nosotros hemos ingerido, nuestro sistema lo puede digerir y utilizar entonces los nutrientes o no que estos alimentos tienen. Por eso aquí es importante partir de que los alimentos que nosotros consumamos diariamente tienen que brindarnos los nutrientes, ¿ok? No todo alimento, aunque nos puede quitar el hambre, no significa que nos estén nutriendo correctamente. Tampoco que todos los alimentos que nosotros consumamos realmente estén ejerciendo sus funciones metabólicas y fisiológicas que nuestro cuerpo requiere. Entonces, respondiendo particularmente a tu pregunta, la nutrición parte de la alimentación, de nuestras decisiones, de nuestros gustos, de nuestras preferencias, es la manera que nosotros vamos a consumir ese alimento y, por ende, serán capaces estos de nutrir o no nutrir a nuestro cuerpo para fortalecer, no solamente nuestro sistema inmune, sino todas las condiciones fisiológicas de nuestro cuerpo. ¿Sabes, Daniela, que hemos llegado casi a la misma conclusión con casi todos los remedios naturales que hemos hablado? Ayer hablábamos del aire que respiramos. Entonces hablábamos de que no solo se trata de respirar, sino de respirar aire puro, de respirar bien además. Y así en varios capítulos que hemos hablado sobre el acrónimo adelante. Entonces es bien importante que no es solo ingerir alimentos, sino que cumplan su función. Ahora, ¿qué pasa, Daniela, cuando nuestro cuerpo no está nutrido? ¿Qué enfermedades se pueden derivar de esto? Bueno, cuando un cuerpo no está cubierto con las necesidades, todo nuestro cuerpo tiene necesidades. Y dependiendo la edad, el sexo, nuestra actividad física o a lo que nos dediquemos, tenemos diferentes necesidades. Los alimentos van a cubrir esas necesidades tanto calóricas como nutrimentales. Entonces, si no estamos dando lo suficiente, esto nos pone en riesgo para desarrollar ciertas enfermedades. Por otro lado, también si estamos sobrealimentando, o sea, ingiriendo más de lo que debemos, esto también nos pone en riesgo con diferentes enfermedades. Hay un término que se llama malnutrición. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una nutrición incorrecta, ya sea por deficiencia o por exceso. Cuando, por deficiencia, cuando no estamos nutriendo o no estamos subsanando las necesidades de nuestro cuerpo diarias, por exceso cuando estamos sobrealimentando aquellas necesidades. Y esto está un poco relacionado con enfermedades crónicas, por ejemplo, donde estamos consumiendo más calorías, más azúcares añadidos, más grasa y más sodio. Esto conlleva a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, mientras que una subalimentación tiende a poner en riesgo mayores infecciones en niños, sobre todo lo que es la anemia, un retraso en el crecimiento y un desarrollo no óptimo. En situaciones del diario vivir, también esto nos condiciona a que nuestro desarrollo, nuestro rendimiento no sea el mismo. Hay veces que nos sentimos cansados, fatigados, que no estamos concentrados en la escuela, que no nos va bien. Entonces, esto se debe, en parte, a que no tenemos una buena nutrición. Fíjate, Daniela, que es importante recalcar lo que acabas de decir. No se trata solamente de que se ve afectado, digamos, cuando tenemos enfermedades de estilo de vida, que llamamos así, ¿no? La diabetes, la obesidad, etcétera, etcétera, sino también en otros aspectos que no los solemos relacionar con la alimentación, ¿verdad? Ahora, fíjate, Daniela, ahora que estamos en la pandemia, que está la pandemia del COVID-19, ¿se ha llegado algún estudio o podemos decir que las personas que llevan un estilo de vida, que incluye, por supuesto, una alimentación saludable, un estilo de vida saludable, pueden sobrellevar una enfermedad como esta de mejor manera que quienes no? Fíjate que han salido diferentes estudios científicos al respecto. Antes de la pandemia en sí, ya hay evidencia científica que afirma que un buen estado nutricional y un buen sistema inmune puede reaccionar de manera favorable ante infecciones como las de ciertos virus, ¿no? En esta situación de la pandemia estamos hablando que, bueno, es un virus nuevo. Y justamente han salido en las últimas semanas ciertos estudios que apuntan a conocer si un buen estado de salud, si una buena nutrición, si un sistema inmune fortalecido tiene una reacción ante este nuevo virus, si esta reacción es positiva. Y además, si este estado, esta condición del ser humano puede revertir la enfermedad. Entonces, uno de los artículos en los que he tenido la oportunidad de leerlos hablaba justamente en evaluar a personas que tienen esta enfermedad pero que fueron sanas antes de contraer el virus y con un sistema inmune fortalecido que sí tiene una respuesta positiva. Y sobre todo, que puede recuperarse de esta información cuando los síntomas son leves o moderados. Así que sí hay evidencia de una asociación entre un buen estado de nutrición y una reacción positiva ante este nuevo virus y sobre todo a una mejora en un menor tiempo. Excelente. Y esto, de paso, nos prende la alerta para estar preparados, no solamente para el COVID-19, porque quién sabe que venga más adelante. Cosas peores se verán. Entonces, definitivamente, Daniela, tenemos que tomar cartas en el asunto ya. Supongamos que nuestros cuerpos no están siendo alimentados con los nutrientes que tú dices que debemos tener. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que logramos el éxito en cuanto a nutrición en nuestro cuerpo? Eso lo vamos a ver en el segmento siguiente. Así que ustedes atentos, amigos, a la respuesta a esta pregunta. ¿En qué ayuda a consumir frutas y verduras de temporada? 1. Los alimentos naturales de temporada aportan sabores, aromas y texturas genuinos. 2. Tienen más sabor y nutrientes. Los alimentos frescos de temporada, cuando llega el día de la recolección, conservan mejor sus propiedades nutricionales, el sabor y sus aromas. 3. Tienen mejor precio que los que no son de temporada. Para que en el mercado haya productos fuera de su temporada, deben importarse desde zonas o países lejanos, y el transporte se paga. 4. Son más sostenibles. Al respetarse los ciclos naturales de las plantas para la siembra, el crecimiento y la recolección, se puede fomentar a sí mismo la rotación de cultivos y se empobrece menos el suelo. 5. Definitivamente la nutrición es fundamental para nuestra vida, para tener una salud óptima, para enfrentar muchas enfermedades como el COVID-19. Ahora, Daniela, te comentaba en el segmento anterior, supongamos que hasta este punto de nuestra vida no estábamos haciendo lo correcto para tener un cuerpo, para nutrirnos bien. Hoy tomo la decisión de que voy a empezar a hacer cambios. Después vamos a hablar de qué tan difíciles pueden ser esos cambios. Pero, ¿cuánto tiempo me puede tomar a mí para tener una idea desde hoy hasta que mi cuerpo alcanza el nivel de nutrición que siempre debió tener? Bien, qué bueno que me haces esa pregunta. Y tu comentario fundamental, que es la capacidad de tomar una decisión para mejorar. ¿Sí? Esto es realmente fundamental para que pueda existir un cambio. Si hasta el momento, comparado con las recomendaciones, nosotros hemos identificado que no hemos tenido una buena alimentación y que por ende nuestra nutrición no es la adecuada y queremos hacer este cambio, inmediatamente nuestro cuerpo tiene esta capacidad de poder modificar y todos aquellos alimentos que ingerimos para beneficio de nuestro cuerpo tienen una consecuencia positiva inmediata. A las 24 horas nuestro cuerpo ya empieza a hacer modificaciones. ¿Por qué? Porque ya no estamos ingiriendo lo mismo que lo estábamos haciendo. ¿Sí? Las cosas tal vez no tan saludables y dañinas es inmediato. Por supuesto, dependiendo los nutrientes, esto va a ir modificando con el tiempo. Tal vez en los primeros días nosotros físicamente no podamos sentir algún cambio, pero a nivel fisiológico y bioquímico estos cambios ya están surgiendo. Y uno de los parámetros fundamentales para saber un tiempo recomendado y ver cambios lo encontramos en la Biblia. Entonces Daniel y sus amigos tuvieron un lapso de tiempo para poder identificar cambios notorios que a la vista de los ojos ya se podían identificar estos cambios. Hay otros, por ejemplo, que toman un poquito más de tiempo, sobre todo para una subalimentación que tiene que ver un poquito con la ganancia de peso, con la ganancia de estatura, que bueno, eso lleva un poco más de tiempo, pero sin dudar alguna, después de 24 horas, después de 10 días y conforme esta alimentación la sostengamos, van a venir mejores beneficios. Excelente. Desde ya podemos empezar a tener cambios en nuestro cuerpo. Daniela, recibimos un comentario de que quizás puede llegar a ser muy costosa la alimentación saludable. Y no solamente hoy recibimos ese comentario, muchas veces hemos escuchado esto, incluso nosotros antes de hacer cambios quizás hemos pensado en esto también. ¿Qué tan cierto es esto? ¿La alimentación saludable es costosa? No es costosa cuando vemos, o sea, cuando dimensionamos sobre qué se está invirtiendo, porque no estamos gastando en alimentos, estamos invirtiendo en nuestra nutrición. Entonces, si ustedes comparan algún producto procesado o ultraprocesado, que son todos aquellos alimentos, que en realidad no son alimentos, ¿verdad? Que vienen empacados. ¿Cuál es el componente nutrimental que contiene comparado con aquellas frutas, verduras, legumbres, que sí nos van a aportar cierto nutrimento? Y hacemos este balance. No es un gasto, es una inversión que realizamos y que además, si ustedes se comparan en precios, por supuesto, siempre es mejor irnos por frutas, verduras. Les voy a recomendar una página que es del gobierno, que es de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde mensualmente vienen los costos de la canasta básica de los alimentos. Y ustedes ahí pueden observar, porque viene una lista de frutas y verduras y viene una lista de otro tipo de alimentos, donde hacer esta comparación siempre es lo mejor irnos por alimentos frescos, por alimentos que su componente nutrimental sea gasto. Además, Daniela, por ejemplo, hay algunas frutas que se dan por temporadas y pueden ser más económicas. Otra cosa es que en algunos países se dan frutas o verduras que quizás en otro país no, pero la cuestión es ver los componentes y lo que aportan a nuestro cuerpo, si puede ser reemplazado por alguna otra verdura o fruta que te dé lo mismo y que sea económico en tu país, ¿cierto? Así es. La naturaleza, Dios, en su infinita sabiduría, nos dio los alimentos adecuados a la temporada. Y si ustedes se fijan, cuando empezamos el invierno, las frutas cítricas y todos estos otros alimentos que nos previenen de enfermedades infecciosas son los de temporada y por lo tanto son los más económicos. Cuando estamos en verano, para acá los que vivimos como en México, ¿verdad? Está la sandía, el melón, otro tipo de frutas con suficiente agua que nos proveen de hidratación suficiente para las condiciones climatológicas. Entonces, para saber qué tipo de alimentos consumir por temporadas, la naturaleza nos dice y la naturaleza no lo agradece. Rápidamente, antes de irnos al otro segmento, Daniela, si todos comiéramos saludablemente, ¿alcanzaría el alimento para todos? Si todos consumimos los cítricos en esas temporadas y demás, ¿alcanzaría el alimento para todos? Claro que sí. La FAO, que es la Dependencia en la Alimentación y Agricultura de la Organización de Naciones Unidas, menciona que de acuerdo a la producción actual de alimentos saludables, en este momento no existiría hambre si la distribución fuese equitativa. Además de que un tercio de la producción de alimentos saludables al año se desperdicia, en sus diferentes momentos, pero se desperdicia. Por lo tanto, ¿con la producción actual puede satisfacer las necesidades de todas las personas? Claro que sí. Solo que la distribución no es la equitativa, pero la producción es suficiente para que no se padezca hambre. Señor, nuevamente, Dios nos ha provisto de lo que necesitamos en todo momento y para todos. Daniela, nos gustaría saber qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para empezar a nutrirnos mejor. Podemos mencionar, por ejemplo, los huertos familiares, ¿verdad? En las casas que nos han recomendado tanto ahora en la cuarentena. Pero vamos a hablar un poquito de eso, qué tan factibles son y qué tantos beneficios nos traen. Esto lo vamos a hacer en el siguiente segmento. Así que ustedes, quédense con nosotros. Tu sistema inmunológico debe estar muy, muy fuerte para enfrentar el COVID-19. Así que te voy a presentar una receta que es maravillosa. Y este es un extracto, es decir, no es un gran jugo, es un extracto, solamente unos 60 mililitros. Y este te va a ayudar porque tiene apio. El apio tiene epigenina y también luteolina, las cuales causan la muerte de las células cancerosas y también de los tumores. Así que, ¿qué no hará con los virus? Vamos a ponerle espinacas. La espinaca tiene luteína, la cual te va a ayudar a proteger la mucosa de los ojos. Y el COVID, ¿verdad? No nos debemos de tocar la mucosa de los ojos, tampoco la de la nariz y tampoco la de la boca. Así que es muy, muy importante podernos proteger con la luteína que tienen las espinacas. Le vamos a poner jengibre y el jengibre tiene un poder energizante, es decir, te vas a sentir con mucho más energía para poder enfrentar esta terrible enfermedad. Y por supuesto, no te olvides de las gotitas de limón que van a hacer que tu extracto te sepa delicioso. Así que vamos a tomar un poquito de extracto de Power Green. Vamos entonces a la parte práctica, amigos. Ya vimos la importancia de la nutrición, vimos que no es tan costoso si comparamos los beneficios que vamos a obtener. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, al inicio de la cuarentena, Daniela, nos sugirieron, nos recomendaron por todos lados, ¿no? Que una de las cosas que pudiéramos hacer, tanto para aportar a nuestra alimentación como para distraer a los niños y demás, era hacer huertos familiares. Entonces, ¿qué tan productivo es esto? ¿Sí vale la pena, aunque solo tengamos uno o dos alimentos de este esfuerzo? Ok, gracias por tu pregunta. Claro que es una de las recomendaciones que se hace con la finalidad de fortalecer el sistema alimentario. ¿Qué significa eso? El sistema alimentario está compuesto por cuatro fases. La producción, la distribución y el consumo. Entonces, en situaciones así, parte de este sistema puede alterarse. Por lo tanto, además de otros beneficios como la socialización familiar, la actividad física, los huertos familiares responden a una necesidad de este proceso del sistema alimentario que tiene que ser con la producción, ¿ok? Y también con la distribución que, bueno, en situaciones de crisis mundial, posiblemente esta puede verse afectada. Y que desafortunadamente en nuestro país, por ejemplo, los granos básicos como el maíz, como el frijol, como el trigo y el arroz, más del 70% de lo que consumimos se importa. Entonces, en una crisis así, claro que puede traer ciertos problemas. ¿Y cómo sustanamos esta parte de alimentación? Porque tenemos que seguir alimentándonos y hacerlo de la manera correcta. Una de las alternativas es tener un huerto familiar, ¿no? Y un huerto no significa tener realmente una parcela y no implica un mayor desafío. Para muchas personas nos ha costado tal vez en un principio, pero una vez que agarramos más o menos cómo es que lo podemos hacer realmente es que funcione. ¿Necesitamos un terreno muy amplio? La verdad es que no. En cajas podemos nosotros comenzar a hacer nuestra producción. Mi esposo hace muchos chistes de mí sobre eso, Daniela, porque, mira, yo no lo he logrado. Lo intento, lo intento, he intentado sembrar de todo, pero no me funciona. A lo mejor no estoy investigando bien para hacerlo correctamente, pero seguimos esforzándonos y sobre todo conociendo el valor que tiene. Así que hay que seguir intentando, Daniela. Bueno, ahora, queremos empezar hoy nuestros cambios en la nutrición de cada día. ¿Qué es lo que no puede faltar? Lo que tú dirías que no puede faltar en nuestro plato, en nuestras tres comidas. Ok, nuestro plato, ustedes tal vez han visto en diferentes foros, ya sea el plato Quiero Vivir Sano o el plato del Bien Comer, que es la Guía Alimentaria de México. Esto nos da una orientación, un camino, un GPS, por así decirlo, de cómo debemos alimentarnos. Entonces, en nuestro desayuno, en nuestra comida, en nuestra cena, nuestro plato debe estar integrado por tres grupos de alimentos. Número uno, frutas y verduras, que es la mayor parte del plato. La otra parte, el otro tercio, de cereales y tubérculos, como el arroz, el trigo, cebada, centeno, etcétera. La papa camote y la otra tercera parte, por fuentes de proteína y de grasas. Ok, la proteína, ¿de dónde la podemos obtener? Básicamente de nueces, de ciertas oleaginosas y de legumbres, como frijol, lentejas, garbanzo, alubias, etcétera. Y, por supuesto, la fuente de grasas saludables, como lo son las semillas, el aguacate. Eso es algo que siempre nuestro plato debe de tener en cada tiempo de comida. ¿Y hay alguna consideración que tengamos que tener en cuanto a las edades? Por ejemplo, en los niños, ¿es lo mismo que nosotros los adultos, que los adultos mayores? Claro, no. Ese es un punto interesante de que yo les mencionaba las necesidades que tenemos. Entonces, la edad y el sexo son dos determinantes significativos en cuanto es a lo que tenemos que comer. Una persona, un niño de 5 años, no es la misma cantidad que va a comer un adolescente, ni que va a comer un adulto. La cantidad calórica va a variar y, por ende, la cantidad de requerimientos nutrimentales. Aquí entran las porciones, ¿sí? Las porciones de alimentos tenemos que consumir. Para frutas y verduras en población adulta, aparentemente sana, podemos mencionar que son 5 mínimo al día. En esto no hay límites, pero para tener una nutrición adecuada, que era lo que ya mencionábamos, 5 mínimo, ¿ok? Entonces, estas 5 porciones. Así que, ¿qué equivale a una porción cuando son enteras lo que es el puño de la mano? Por ejemplo, una naranja, una manzana, una pera. Si son frutas más chiquitas, como la guayaba, bueno, una porción puede ser 3 piezas. Cuando hablamos de alimentos grandes como el melón, papaya, sandía, una taza equivale a una porción. Ahora, ¿hay alguna excepción, antes de ir a la última pregunta, con quienes hacen ejercicio? ¿Debemos aumentar nuestras porciones o igual mantenemos las mismas? ¿O esas porciones deberían ser aún haciendo ejercicio? Bueno, yo mencionaba estas 5 porciones de frutas y verduras en población general. Ya si la persona hace ejercicio, por supuesto que su valor calórico va a incrementar y el número de porciones también va a aumentar, no solo en frutas y verduras, sino también en hidratos de carbono, que son básicamente los cereales, la principal fuente de nutrición y de proteínas también. Pero esto depende de la persona porque, pues, es las necesidades de cada quien. Esas son recomendaciones que se hacen de manera general a la mujer embarazada. También su incremento en el consumo, tanto calórico y nutrimental, claro que debe aumentar por el proceso de gestación que tiene. Inverso a las personas adultas mayores, bueno, aquí tiende a disminuir un poco a cómo se estaba viendo en la adolescencia, que es un periodo, pues, más abundante, o la adolescencia que ya tiende a bajar un poquito más por nuestro estilo de vida, que se vuelve un poquito más sedentario, que no debería de serlo. Pero también esta parte de crecimiento, pues, ya se limita. Por lo tanto, nuestro cuerpo no necesita lo mismo que una persona que está en desarrollo de la vida. Sí, y los excesos, obviamente, repercuten en otra cuestión. Hay muchas especificaciones. Yo creo que podemos recomendar que, para hacerlo mejor, vayamos a un especialista, ¿sí? Para que, según nuestra condición, nuestra edad, etcétera, etcétera, y nuestro bolsillo también nos dé las recomendaciones que tenemos que seguir. Daniela, para irnos, dos, tres recomendaciones que nos des para hacer de la alimentación saludable algo rico, atractivo, divertido, que no sea tan complicado como se escucha. No, no, en realidad no, no, no lo es. Me parece que lo primero que deberíamos hacer es una autoevaluación, ya sea de manera personal o de manera familiar, de ver nuestra alimentación como está. Porque, como mencionaba en un principio, nuestra alimentación, más bien nuestra nutrición depende de nuestra alimentación en gran parte. Entonces, al hacer esta evaluación, yo me puedo dar cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estoy de lo recomendado. Si todavía yo sé que me falta incorporar tal vez más frutas, más verduras, más fibra, más agua en mi alimentación, bueno, tomar esta decisión de decir, si estoy consumiendo solamente dos frutas al día, por hoy voy a comenzar con tres frutas. No voy a hacer un cambio radical porque es comprobable que no funciona del todo, sino que voy a ir progresivamente. Si mis alimentos mayormente estaban cocinados como fritos, tal vez con alimentos de origen animal, etcétera, puedo empezar a hacer modificaciones, a disminuir. Si antes consumía tres, cuatro días a la semana, esta semana solamente lo voy a hacer una vez. No voy a utilizar técnicas de cocina, tal vez que sean de frito o que sea de alguna otra técnica que inhibe los nutrimentos, sino irnos a cuestiones un poco más crudas. Si nuestros snacks o las frutas, tal vez hay veces que estamos aquí en casa y uno pone el calor y todo se nos antoja, un mango, un pepino, bueno, que estos sean de este tipo de alimentos más que tal vez alimentos procesados. Excelente, Daniela. Yo creo que en la medida que vamos comprendiendo lo que significa lo que comemos, va a ser un poquito más fácil para nosotros hacer estos cambios poco a poco. Paulatino, como dijiste tú, los cambios drásticos nos asustan de repente y nos echamos para atrás rápidamente. Morimos en el intento. Eso no es lo que queremos. Así es. Y que ahora que estamos como familia, bueno, todos podamos unirnos a esto porque es más difícil que solamente una persona lo haga y el resto pues todavía esté no familiarizado con esto. Igual lo que mencionaba lo de los huertos, creo que también es una muy buena oportunidad para comenzar sin querer hacerlo como lo vemos tal vez en internet o algo. Comencemos con algo sencillo, con ciertas hortalizas como lechugas o como rábanos que se dan en un tiempo relativamente corto y que podemos comenzar con algo pequeño, no en gran cantidad para ir también nosotros aprendiendo de todo este proceso. Y por supuesto que sea de ayuda para nuestro propio consumo. Sí, y recordando también lo que tú mencionabas, Daniela, que los cambios al interior de nuestro cuerpo se dan inmediatamente porque a veces no encontramos el apoyo en otras personas por pensar de que no, yo no quiero bajar de peso, pero no se trata de bajar de peso, se trata de estar saludables por dentro. Así es. Daniela, muchas gracias por este tema que has compartido con nosotros. Nos abre los ojos para iniciar los cambios ya. Estamos muy agradecidos. Gracias a ustedes. Y pues ojalá que todos podamos tener esta decisión y sobre todo este mantenimiento, ¿no? Tal vez en algún otro momento ya hayamos decidido llevar una alimentación saludable, pero seguirnos manteniendo e ir aprendiendo también de todo este proceso y compartirlo sobre todo. Así es. Muchas gracias, Daniela. Nos despedimos de ti, pero nosotros seguimos aquí en Queremos Saber porque quedan algunos segmentos más donde compartimos información para ti. ¿Estás aburrido? ¿Por qué no pruebas la aplicación de Hope Channel? En ella encontrarás contenido de calidad y edificante que puede cambiar tu vida. Pero algo así debe costar una fortuna. Pues no. Lo mejor de todo es que es gratis. Hope Channel, televisión adventista a tu alcance. Queridos amigos, qué gusto saludarles por este medio y qué gusto compartir con ustedes la esperanza que en la Palabra de Dios siempre podemos encontrar. La Palabra de Dios, la Biblia, es en sí mismo un libro de esperanza. Todo el mensaje de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, pasando por cada uno de los libros, cada una de las secciones, los relatos, los preceptos, todo es un mensaje, un compendio de esperanza. Y yo quiero compartir nada más una reflexión basada en un par de salmos. Son salmos hermanos, son salmos que probablemente son parte del mismo escrito. Y este canto, este salmo que es el 42-43, nos presenta una expresión extraordinaria que tiene que ver con esto de la esperanza. La expresión la encontramos en el 42, versículo 5. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy y el texto dice así. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Pero quiero decirles que cuando en la Biblia hay un concepto, hay una idea, hay una frase que se repite, eso le da una intensidad en su significado, eso enfatiza el valor que tiene ese mensaje. Y este versículo 5 que acabo de leer del salmo 42, también lo encontramos en el mismo capítulo 42, en el mismo salmo 42, en el versículo 11. La expresión ahí dice así. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Pero por si esto pareciera poco, quiero mencionar que el salmo 43, que es el salmo que está enseguida, y por eso decimos que puede ser parte de una misma composición poética, parte del mismo canto, el 43.5 dice así. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Bueno, yo creo que si esta expresión idéntica, esta expresión que pareciera ser un coro dentro del canto, un estribillo dentro del canto, se menciona por lo menos en tres ocasiones, es porque este mensaje es muy, pero muy importante. Y el mensaje es, no estemos preocupados. El mensaje es exactamente así como lo dice, no estemos desanimados. Cuando las cosas van mal, cuando hay situaciones difíciles que afrontamos, como ahora, esta situación de salud, pero también cuando hay una situación familiar que nos pesa, que nos duele, cuando hay una crisis económica, cuando hay una crisis de relaciones, cuando hay alguna situación que nos quita la paz, nos produce estrés, nos causa desasosiego, nos produce ansiedad al mirar cómo será en el futuro con esa situación, es momento de voltear a ver a Dios. Es momento de recordar quién es Dios. Es momento de recordar, como dice el salmista en el 42, cuando comienza, mi alma tiene sed de Dios. Hay una sed que el salmista toma, la figura de la sed, como una figura de nuestra necesidad, nuestra ansia, nuestra búsqueda de Dios. Y esta sed de la que habla el salmista al comienzo de este canto, es una sed buena, es una sed positiva, es una sed que todos deberíamos tener. Que nuestra alma anhele, que nuestro corazón anhele la presencia de Dios, que nuestro corazón anhele la palabra de Dios y los mensajes de esperanza que brotan de la palabra de Dios. Cuando las cosas van mal, es tiempo de buscar a Dios. Cuando las cosas van bien, es tiempo de buscar a Dios. Cuando estamos en grupo, en familia, es tiempo de buscar a Dios. Cuando estamos solos, cuando estamos solos, en la privacidad de nuestra habitación, en la privacidad de nuestros pensamientos, es tiempo de buscar a Dios. Y yo creo que la expresión del salmista, mi alma tiene sed de Dios, es una expresión con la cual debiéramos identificarnos nosotros también. Es una expresión ante la cual nosotros podríamos encontrar el rumbo. Tenemos sed, tenemos necesidad, tenemos estrés, tenemos ansiedad, vayamos a Dios. En Él hay seguridad, en Él hay confianza, en Él hay promesa, en Él hay certidumbre, en Él hay esperanza. que nuestra esperanza esté en Dios, que nuestra esperanza la podamos ver a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Y que nuestra experiencia sea una experiencia de esperanza, aún en medio de la crisis. No importa el tamaño o la intensidad de la crisis, lo que importa es el tamaño del Dios que tenemos, un Dios de esperanza. Les mando un abrazo, que el Señor les bendiga. Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Te invito a que te conectes también mañana a la misma hora. Y por supuesto, yo voy a compartir este contenido para que llegue a más personas. Recuerda que queremos hablar de los temas que sean de tu interés, así que haznos llegar tus preguntas o comentarios al correo que aparece en tu pantalla, o si lo prefieres, escríbenos en los comentarios de esta publicación. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Laura Marrero y te espero mañana para seguir hablando de remedios naturales. Mantente seguro y quédate en casa. ¡Gracias!